En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado como la palabra testamento, es decir, la palabra diateque en griego, la palabra alianza es la que describe mejor la Biblia. Alianza que significa unión, acuerdo, comunión entre Dios y el hombre. Hemos visto como el tema central de toda la Biblia es solamente uno, se ha roto la relación entre Dios y el hombre. cómo se puede reparar esa ruptura. Y por consiguiente, el título que se le podría dar a la Biblia, si hubiera que darle un título distinto a Sagrada Biblia, el título podría ser el camino de la reconciliación. Desde esa convicción hemos encontrado también cuáles son las claves fundamentales para llegar a la Biblia. Las claves básicas son el asombro, asombro frente a qué, frente a la magnitud de un problema. Y ese problema es, el pecado tiene poder, el pecado arruina la vida humana, el pecado echa a perder lo mejor de nuestros sueños, el pecado no tiene compasión de los inocentes, el pecado no tiene límites, es decir, pretende destruir, pretende quebrantar, triturar todo lo humano. Cuando se toma conciencia de la extensión y profundidad de este problema, entonces uno se da cuenta de lo deseable que es una solución. Por supuesto que también existen trampas, porque uno puede volverse cínico, uno puede decir, pues sí, soy pecador, pero me siento orgulloso de lo que soy. Uno puede caer en eso, o uno puede caer en la desesperación, y entonces renunciar a encontrarle un sentido a la existencia. Pero la verdad es que la Biblia precisamente quiere plantear un camino diferente. Y ese camino es distinto del cinismo y es distinto de la desesperación. Es el camino que Dios ha ofrecido. Y aquí viene el otro elemento importante, la economía de la salvación. Dios ha ido llevando con una inmensa misericordia, con una inmensa sabiduría y con un inmenso poder. Dios ha ido llevando a su pueblo, Dios ha ido guiando a su gente. Y esto es hermosísimo. Ver cómo Dios guía a su pueblo, ver cómo Dios hace maravillas y cómo va conduciendo a los suyos. Eso es lo que se llama economía. Es decir, la dispensación, la manera como Dios fue transmitiendo no solamente un conocimiento, sino fue transmitiendo una guía, una vida nueva. De ahí hemos dado un tercer paso, que es ver cuáles son las actitudes nuestras en cuanto al fondo, la forma y la finalidad. Es necesario, por ejemplo, hemos dicho, un espíritu de fe, un espíritu de oración y de humildad, y una gran conciencia de que pertenecemos a un pueblo que se llama la iglesia. La lectura privada, la interpretación privada, subjetiva, caprichosa, es un absurdo que surge en el siglo XVI y que da origen a una cosa que se llama el protestantismo. Pero eso es contrario al espíritu mismo de la Biblia. La Biblia es libro de un pueblo, es libro de una comunidad, es libro de una familia. Y en esa familia hay una estructura, querida por Dios, como se ve desde el comienzo de la revelación hasta sus últimas páginas. Hasta ahí vamos. Es el momento de preguntarnos por qué hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Si es un solo camino, ¿por qué hay esas dos alianzas? Si es un solo camino, ¿por qué la Biblia tiene esas dos partes? Este hecho resulta todavía más preocupante cuando nos damos cuenta que hay un número, unos cuantos millones de personas, para las cuales el Antiguo Testamento es lo único que interesa. Es decir, para ellos las Escrituras corresponden a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, incluso quitando algunos libros. ¿Por qué hay Antiguo y Nuevo? Pero nosotros habíamos planteado en alguna de las primeras predicaciones que la terminología de Antiguo y Nuevo Testamento tal vez no era la más apropiada. Hablábamos de una primera alianza y de una nueva alianza o de una alianza definitiva. Cuando uno examina el tema de la primera alianza se da cuenta que no fue una sola. Uno se da cuenta que hay una serie de alianzas y se pueden encontrar, sin demasiada dificultad, se pueden encontrar por lo menos seis alianzas en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. No fue solo una, fueron varias. Precisamente, esto es lo que está indicando que hay una dispensación, que hay un camino, que hay un proceso. La Biblia nos cuenta el pecado, la ofensa, la rebeldía, creo que es la palabra más precisa, la rebeldía de nuestros primeros padres, rebeldía frente a Dios. Esto se encuentra en el capítulo tercero del Génesis. Pero cuando se declara la gravedad de ese pecado, también aparece ya una primera forma de alianza. Es decir, estas dos que están aquí, estas dos alianzas que aparecen aquí, la que aquí se llama Protoevangelio y la bendición fecunda, estas dos están unidas al relato del pecado original. ¿Cuál es el Protoevangelio? A ver, ¿qué es lo que sucede? Hay una rebeldía de nuestros primeros padres. El Génesis describe las cosas de esta manera. La serpiente engaña a la mujer. La mujer da del fruto prohibido al hombre. Y entonces, ambos pecan contra Dios. Según eso, Dios se acerca al hombre y le dice, ¿por qué ha hecho eso? ¿Dónde estás? Es la pregunta precisa. Y Adán dice, te oí caminar y sentí miedo porque estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Fue que comiste del árbol del que te prohibí comer? ¿Hay desobediencia? Y Adán dice, la mujer que me diste como compañera, me engañó y comí. Ese diálogo se da entre Dios y Adán. Entonces, Dios pasa a hablar con la mujer, con Eva, y le pregunta, ¿por qué has hecho esto? Y entonces la mujer responde, la serpiente me engañó y comí. Pero ya Dios no habla con la serpiente. Esto es importante. Dios le hace una pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y le hace una pregunta a Eva, ¿por qué has hecho esto? Dios establece un diálogo con el hombre. Dios establece un diálogo con la mujer. Dios habla con el hombre que está en pecado. Dios habla con la mujer que está en pecado. Dios no habla con la serpiente. Este hecho es importante, porque en ese diálogo, es donde empieza precisamente una historia de salvación. Dios no habla con la serpiente, simplemente confirma la condena de la serpiente. Te arrastrarás, comerás tierra todo el tiempo, maldita será tu descendencia. Es decir, con la serpiente no hay diálogo, simplemente hay la confirmación de una condena. Nos dirá el último de los libros de la Biblia, que la serpiente es el demonio. La serpiente representa en ese relato al demonio, a Satanás. Con Satanás no hay diálogo. Simplemente lo que aparece, es la visibilización ante los ojos de Adán y de Eva, aparece la visibilización, de la condena del enemigo, del espíritu de las tinieblas. Eso es lo único que aparece ahí. Según eso, entonces nos damos cuenta que, nos damos cuenta que Dios trata al hombre y a la mujer, los trata de una manera distinta. No es como la serpiente, porque a la serpiente simplemente le declara su condena. Así no trata al hombre ni a la mujer. Y dice estas palabras en el capítulo tercero del Génesis, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Observa que la serpiente es claramente enemiga de Dios. Observa que Dios ha formulado condena contra la serpiente. Y observa lo que dice Dios, pongo hostilidad entre ti y la mujer. En ese momento, eso es lo que se llama el proto evangelio. Si Dios es enemigo de la serpiente, si la serpiente es enemiga de Dios, y si Dios le dice a la serpiente, hay hostilidad entre ti y la mujer, Dios se está poniendo del lado de la mujer. Es decir, la mujer está en pecado, lo mismo que el hombre está en pecado. Pero Dios se pone del lado de la mujer. Es una decisión de Dios. Dios no es una súplica de la mujer. No es el fruto de un mérito de parte de ella, por supuesto que no. No es el fruto de una súplica, ni de un mérito de parte de Adán. Es pura benevolencia de Dios. En el momento en el que Dios dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, Dios se pone del lado de la mujer. En ese momento aparece una primera señal de esperanza. De hecho, la primera señal de esperanza es que Dios ha querido hablar con el hombre y hablar con la mujer. Acuérdate que no habla con la serpiente, no hay diálogo con la serpiente. Las preguntas que Dios hace al hombre y a la mujer son preguntas que ya los ponen en camino, porque son preguntas que ya les obligan a reconocer un porqué y unas consecuencias de sus acciones. Es el despertar de la conciencia moral después del pecado. O sea que ya el diálogo y sobre todo esas palabras que Dios le dice a la mujer son el proto evangelio. Ya ahí hay un anuncio de que Dios está de parte del ser humano y que Dios quiere sacar al ser humano del dominio de la serpiente. Pongo hostilidad entre ti y la mujer. Por consiguiente, si Dios es enemigo de la serpiente y si Dios pone hostilidad entre la serpiente y la mujer, Dios se pone de parte de la mujer. A esta yo la salvo y con ella su descendencia. O sea que ahí hay una alianza, ahí hay una palabra que liga a Dios, es una alianza, efectivamente es una palabra que liga a Dios con el destino de la mujer y con la descendencia de la mujer. En ese mismo capítulo hay otro hecho para destacar, un hecho que se subraya en la celebración del sacramento del matrimonio en nuestra iglesia católica. Dice hermosamente una de las oraciones del ritual del matrimonio, uno de los prefacios, de hecho, del sacramento del matrimonio, dice lo siguiente, que la bendición de la fecundidad no quedó alterada ni por el pecado ni por el castigo del pecado. Dios había dicho al hombre y a la mujer multiplicados y dominad la tierra. El dominio de la tierra, es decir, el ser señores de la tierra, de la misma forma que Dios es Señor de la tierra, y con esto estoy indicando, no para saquear la tierra, sino para regirla y cuidarla y embellecerla, como quien cuida un jardín. Esa bendición, la bendición de regir la tierra cambia con el pecado, porque Dios le dice al hombre, con el sudor de tu frente lograrás el fruto, es decir, la vida se te ha vuelto ardua. Y lo mismo sucede con respecto al parto de la mujer, la vida se te ha vuelto ardua. Pero la multiplicación, es decir, el tener una descendencia, el hecho de que la especie humana se multiplique, eso no ha cambiado. Esto es muy hermoso, porque si tomamos las palabras que Dios dice a la serpiente y a la mujer, pongo hostilidad entre ti y la mujer, y si caemos en la cuenta de que la bendición de la multiplicación no ha desaparecido, en el fondo, ¿qué es lo que estamos entendiendo? que el proyecto de Dios con el hombre sigue. Por supuesto que es una herida salvaje, es una herida terrible en ese proyecto, la rebeldía humana. Pero con estas palabras del capítulo tercero del Génesis, evidentemente, hay un pronunciamiento absolutamente libre, pero absolutamente firme de parte de Dios, que se pone de parte de la especie humana. Dios se pone de parte de la mujer, Dios se pone de parte de la descendencia de la mujer, y Dios declara el proyecto hombre, el proyecto humano sigue, el proyecto humano sigue adelante. Es una hermosura. Entonces, ya esas son alianzas, las palabras que le dice a la mujer, y la permanencia de la bendición de fecundidad ya son alianzas, son las primeras alianzas. Observa un detalle que se va a ir repitiendo en cada una de estas otras alianzas. En cada una de ellas vamos a encontrar, y también en la nueva y definitiva alianza, vamos a encontrar que la alianza siempre supone una luz, siempre supone una claridad, y la claridad siempre es que Dios es fiel, que Dios es bondadoso, y que el hombre ha sido rebelde, que el hombre ha sido obstinado en su pecado. Fíjate como en el caso del Génesis, en estas dos primeras alianzas, la del proto-evangelio y la llamada bendición fecunda, en estas dos primeras alianzas tenemos un contexto muy claro, y ese contexto ¿cuál es? Es el contexto del diálogo que Dios establece con el hombre y con la mujer, y en ese contexto Dios hace ver tanto al hombre como a la mujer, fíjate como ha sobrado, es decir, lo que se da aquí y lo que se da aquí es un despertar de la conciencia, esto es muy importante tenerlo en cuenta, la conciencia moral despierta, de hecho, el rasgo más característico de todas estas alianzas, que son las alianzas propias del Antiguo Testamento, el rasgo más característico es el rasgo de la afirmación por un lado de la fidelidad y la misericordia de Dios y por otro lado de la fragilidad y la obstinación del ser humano, el ser humano es frágil para el bien y es pronto para el mal, firme, obstinado en su pecado y al mismo tiempo débil, inconsecuente, incoherente cuando se trata de hacer el bien entonces en cada una de estas alianzas va a aparecer eso, cada vez se va a ver con más claridad que Dios es el único que permanece y esa permanencia y esa firmeza de Dios se resumen en una palabra, fiel, Dios es el fiel, Dios es el eterno, Dios es el fuerte, Dios es el constante, Dios es la roca, Dios es el refugio, Dios es el que permanece, este es un rasgo de Dios, por otra parte, Dios es el compasivo, Dios es el misericordioso, Dios es el perdonador, Dios es el dador de gracia, hay gente que habla irresponsablemente sobre el antiguo y el nuevo testamento y dice que en el antiguo testamento solo aparecía el Dios castigador, el Dios lleno de ira, mientras que en el nuevo testamento aparece por fin, por fin, el Dios misericordioso, el Dios bondadoso, falso, desde el principio, desde que aparece el pecado en la especie humana, aparece la misericordia divina, no es misericordia que Dios entre en diálogo con su criatura que lo ha ofendido, no los precipita en el más profundo infierno, entra en diálogo con ellos y luego dice me pongo de parte de la mujer y luego dice sigan y multiplíquense, eso que quiere decir, eso no es compasión, eso no es misericordia y lo mismo vamos a encontrar en cada uno de estos, en cada una de estas estaciones, en cada una de estas alianzas, el caso de Noé es interesante, el pecado abunda, especialmente abunda el pecado en la violencia, en su versión violencia, Caín hijo de Adán y de Eva asesina a su hermano Abel y esa lógica, la lógica de la imposición por la agresión y por la fuerza y por el homicidio cunde por toda la tierra, es lo característico del mundo en esas etapas, podemos decir que como una infección o como una gangrena, el mundo entero se ve sumergido en las tinieblas y en la más terrible corrupción, en esas circunstancias surge una idea, la idea de repetir la creación, algo así como lo que se dice popularmente, borrón y cuenta nueva, y el borrón ¿cuál es? el borrón es deshacer la creación, como en el relato original del Génesis, se presenta la creación como la separación de las aguas inferiores y las aguas superiores, creando un espacio que se llama tierra, tierra firme, así es como como presentan las cosas, se presentan las cosas en el Génesis, en esa manera claramente prescientífica, primitiva de pensar ellos, pues para ellos la tierra estaba puesta como una especie de flotador encima de una cantidad de agua y entonces había agua abajo y había agua arriba y es Dios el que mantiene las aguas de arriba arriba y las aguas de abajo abajo, entonces el diluvio universal no es simplemente una lluvia prolongada, el diluvio universal ¿qué es? el diluvio universal es el retorno al caos es decir se va cerrando ese espacio y lo único que queda el pequeñito espacio que queda es el arca el arca de Noé no es un barco si tú miras la descripción el arca no es un barco yo me acuerdo de niño los libros de historia sagrada siempre presentaban el arca de Noé como un barco gigantesco no, tú mira el relato y verás que no es un barco es una caja realmente es una caja ¿por qué? porque no es un barco y no es un barco porque no se trata de ir de un punto a otro punto no se trata de ir de un lugar a otro lugar es una caja que preserva el tesoro de Dios no va de un lugar a otro lugar va de una época a otra época va de un universo a otro universo ese es el sentido de lo que sucede ahí entonces fíjate cómo aparece otra vez vuelve a aparecer el tema de la denuncia del pecado la humanidad se ha corrompido de manera espantosa el pecado abunda en todas partes no hay nada que hacer realmente la humanidad ha llegado al colmo en su corrupción entonces hay que eliminar esa humanidad es denuncia del pecado pero también es anuncio de esperanza por eso se preserva la vida por eso se preserva a Noé con su familia sus hijos y las esposas de sus hijos en contra de lo que presenta la película esa que tanto dinero ha robado a los bolsillos de los católicos la vida se preserva la multiplicación de la vida se preserva en un cofre el arca es un cofre es el cofre de Dios es el tesoro de Dios es el tesoro de la inocencia pero hay verdadera inocencia no no hay verdadera inocencia ni siquiera eliminándolos a todos se logra recuperar la inocencia es la gran lección que deja la historia de Noé la inocencia no se recupera porque la inocencia ya está dentro el virus de la maldad hablando metafóricamente ya está en el corazón de Noé y por eso Noé sale del arca cuando por fin puede descargar su arca sale del arca por fin sale del arca Noé y de las primeras cosas que hace es emborracharse y entonces uno de sus hijos por lo menos uno de ellos Cam se burla de la desnudez de su padre fíjate está empezando el nuevo universo y ya empieza con cinismo con crueldad con ironía con resentimiento con ebriedad y ya es el nuevo universo pero ya empieza corrupto entonces si hay un anuncio de esperanza pero también hay un realismo que está mostrando que el daño del pecado es un daño profundísimo y que ni siquiera si nosotros pretendiéramos eliminar a todos los malos acabaríamos con la maldad esa es la gran enseñanza de Noé frase que le puede servir ni siquiera si elimináramos a todos los malos acabaríamos con la maldad el problema de la maldad no se soluciona simplemente matando gente pasa el tiempo y después del relato de Noé nos encontramos en el capítulo 12 del Génesis todo esto es en el Génesis todo esto nos encontramos a Abraham Abraham que es llamado por Dios que es elegido claramente elegido es elegido de manera gratuita y misericordiosa y aquí aparece nuevamente el tema del pecado sal de tu tierra y de la casa de tu padre hay que dejar atrás el tiempo de los ídolos el tiempo de la rebeldía hay que dejarlo atrás Abraham tiene que salir tiene que ponerse en marcha y aquí aparece una señal he destacado las señales en estas tres últimas alianzas una señal que es la circuncisión es muy interesante ver que en estas tres primeras alianzas la del proto evangelio la bendición fecunda y Noé lo que se ha preservado es la fecundidad que es la circuncisión la circuncisión es la entrega de la fecundidad a Dios es una especie de sacrificio por vía de mutilación simbólica una especie de sacrificio de la propia sexualidad como diciendo sacrifico mi sexualidad y por consiguiente mi fecundidad la sacrifico para Dios eso es lo que significa entonces de lo que se trata con la circuncisión es como de decir esa fecundidad lo que venga de aquí que sea de Dios esa es la señal de la circuncisión hay una denuncia del pecado porque Abraham tiene que ponerse en marcha pero hay también un elemento nuevo que aparece en la historia de Abraham en ti serán bendecidas todas las naciones observa que Noé no es exactamente una bendición para todas las naciones porque más bien lo que sucede es que no es la fórmula de castigo para todas las naciones desaparece el mundo que existía hasta ese momento desaparece ese mundo entonces en el lenguaje de Abraham si que aparece eso aparece vas a ser una bendición para todas las naciones pero muy pronto en la estirpe de Abraham asoma también el pecado Isaac se casa con Rebeca y Rebeca es una mujer que tiene sus caprichos Rebeca considera que el que debe recibir la bendición es Jacob no es Saúl que era el primogénito sino Jacob y entonces Rebeca se vale de trampas de mentiras de engaños para que la bendición llegue a Jacob fíjate ya está la circuncisión ya Dios ha prometido una bendición pero ya aparece una forma de engaño una forma de mentira es decir es una alianza pero ya se ve que es una alianza imperfecta porque es una alianza que está sujeta a los caprichos y está sujeta a las mentiras y está sujeta a las trampas entonces es una alianza pero es una alianza que ya se muestra imperfecta y luego en el caso de Jacob que encontramos es una repetición como en la historia de Adán y Eva Jacob tiene 12 hijos en total uno de ellos resulta ser bastante pedante hermanos tuve un sueño en mi sueño salíamos a recoger espigas y la espiga mía era la más grande y la más bonita y las espigas de todos ustedes se doblaban frente a mi espiga que opinan de ese sueño tan bonito que yo tuve es decir claramente ese José era muy malo en eso de conseguir popularidad ustedes que opinan de ese sueño tan hermoso que yo tuve todos se inclinaban delante de mi eso fue lo que soñé les gusta mi sueño tenemos a ese petulante que no sabe utilizar su lenguaje de una manera por lo menos más prudente y ya sabemos como están los hermanos los hermanos están cundidos por el resentimiento y por la envidia y esa es la descendencia de Abraham según la lógica del relato viene Abraham Isaac Jacob y estamos hablando de los hijos de Jacob es decir los bisnietos de Abraham ya están pensando en como matar a José el mal sigue adentro entonces tienen que ir a Egipto la historia de José tiene un final muy bonito muy edificante José finalmente no le tiene resentimiento a los hermanos llegan a Egipto y realmente son la familia que rige en Egipto pero después llega un faraón que no ha conocido a José y las cosas cambian y entonces viene la opresión contra los hebreos y viene otro paso también otro hombre elegido capítulo tercero del libro del éxodo encontramos a Moisés Moisés llamado por Dios para liberar al pueblo y a Moisés Dios le otorga un papel absolutamente único va a sellar una alianza una alianza que se inscribe dentro del conjunto de estas anteriores alianzas por eso digo que son varias entonces Dios va a sellar una alianza con Moisés y esta alianza es en la montaña santa y sube Moisés a la montaña para recibir esos preceptos de Dios pero como Moisés se demora en su retiro espiritual que empieza a hacer el pueblo pues empieza a emborracharse y empieza al carnaval y empieza la orgía el pecado la idolatría esa es la descendencia de Abraham y luego en ese desierto que empiezan a recorrer son incontables las ocasiones en las que están renegando de Moisés para que nos sacaste mejor estábamos en Egipto hay alguno que escojan escojan un jefe y nos devolvemos para Egipto dejemos a ese viejito Moisés la rebeldía el pecado sigue dentro y han celebrado alianza ya han celebrado alianza y ya Moisés les preguntó van a ser fieles ustedes a todo lo que Dios les dice y el pueblo si señor pero fieles fieles lo que se dice fieles recontra fieles y para siempre fieles si señor y luego la gente no cumple el daño está muy adentro esto que estamos contando sirve para ir descubriendo las cuatro palabras que dijimos dos para el hombre y dos para Dios y las dos palabras para el hombre son el ser humano es débil pero es obstinado y las dos palabras para Dios cuáles son Dios es fiel y es misericordioso y a lo largo de estas alianzas a lo largo de este camino que ya vemos que no es una sola alianza sino varias a lo largo de estas primeras alianzas que van avanzando la una sobre la otra como olas en el mar a lo largo de estas alianzas que es lo que estamos descubriendo las cuatro palabras te las repito el ser humano es débil pero obstinado como esas personas que son ignorantes pero tercas así es el ser humano débil pero obstinado y Dios como aparece Dios como aparece Dios aparece con otra forma de debilidad Dios es débil entre comillas porque Dios se ablanda porque Dios se compadece y Dios es obstinado también entre comillas obstinado en el sentido de que él permanece siendo lo que es siglos después lo diría San Pablo si nosotros somos infieles él permanece fiel entonces fíjate como a lo largo de este camino de alianzas va apareciendo por un lado que el hombre es débil y obstinado y por otro lado que Dios también es débil y obstinado solo que la debilidad de Dios es la hermosura de su misericordia y la obstinación de Dios es la hermosura de su fidelidad entonces viene la alianza con Moisés después de la alianza con Moisés uno podría mencionar otras alianzas y debería mencionar otras alianzas por ejemplo hay que mencionar la alianza con Josué cuando fueron a entrar a la tierra prometida aquí entre Moisés y David tendríamos que poner a Josué porque cuando iban a entrar a la tierra prometida Josué otra vez les preguntó a las orillas del río Jordán estas fueron las palabras que dijo Josué sobre las cuales he tenido que predicar en varias ocasiones vamos a cruzar el río Jordán es la tierra de los filisteos de los jebuseos de los hititas de los amorreos si ustedes quieren servir a esos dioses allá ustedes yo y mi familia serviremos al señor así dice Josué y luego pregunta la gente van a ser fieles al señor si Josué vamos a ser fieles van a ser fieles a Yahvé que lo sacó de Egipto si vamos a ser fieles luego no cumplieron es el mismo esquema una y otra vez lo que aparece es que el ser humano es débil débil para el bien obstinado obstinado por su orgullo por su terquedad por su apego a lo que le produce un placer inmediato una ventaja próxima pronta como decíamos en la homilía de hoy lo que produzca una ventaja próxima eso nos apega inmediatamente y Dios y Dios que Dios es también débil y también obstinado pero la debilidad de Dios es que es muy compasivo y la obstinación de Dios es que es perfectamente fiel llega David que cuál es la novedad con David pues la novedad con David es que Dios le hace una promesa a David David el pecador el adultero David el traidor y el homicida David el mentiroso recibe sin embargo una promesa de Dios cuál es la promesa me voy a quedar con tu casa no va a faltar nunca un mesías no va a faltar nunca un rey en tu descendencia fíjate que esa también es una alianza y Dios es el que se está comprometiendo ahí todas estas alianzas van una detrás de otra detrás de otra detrás de otra y todas estas alianzas nos llevan a un mismo mensaje que el pecado del ser humano es un pecado profundo que de verdad de verdad las raíces de nuestro ser están dañadas que de verdad de verdad somos débiles y que de verdad de verdad somos muy térricos somos muy obstinados pero al mismo tiempo ha venido apareciendo que Dios también es terco pero la terquedad de Dios es salvarnos y permanecer fiel a Él y la debilidad de Dios es su compasión entonces ahí es donde vienen los grandes profetas a hablar sobre cómo cómo será la nueva alianza entonces hablan de una nueva alianza otra más pero esta alianza será distinta fíjate cuál es la conclusión que hemos sacado de este recorrido cuál es la conclusión que sacamos que el daño está muy adentro que no es simplemente proponérselo que no basta con conocer lo que uno tendría que hacer no basta no basta no es suficiente conocer lo que uno tendría que hacer no basta la ley de Moisés ay Dios santo si el libro del Deuteronomio parece que no fuera a terminar nunca en sus elogios de la ley como la ley es sabia como la ley es admirable como las demás naciones al ver los preceptos sabios que vosotros tenéis y sin embargo no basta con que la ley sea sabia no basta con que se le proponga un bien al corazón humano el daño está muy adentro por eso Jeremías y Ezequiel empiezan a hablar de una alianza nueva y acuérdate el significado de nuevo nuevo es lo que solo Dios puede hacer nuevo es lo que solo Dios puede crear y lo característico de esa nueva alianza es un corazón nuevo es decir esta vez esta vez la alianza va a ser distinta y en que consiste la diferencia en que ya no va a ser propiamente alianza entre Dios y el hombre todas estas alianzas que aparecen aquí son alianzas entre Dios y el hombre que es lo característico de la nueva alianza que es lo propio de esta nueva alianza que esta nueva alianza es alianza entre Dios y Dios porque lo digo así porque en esta nueva alianza lo que vamos a encontrar y esto lo destaca con una claridad admirable santo Tomás de Aquino la novedad de esta nueva alianza es el espíritu es el espíritu ¿por qué? porque es el espíritu el que renueva la faz de la tierra porque es el espíritu el que da el nuevo corazón ese espíritu que habita en nuestros corazones pero primero los renueva ese espíritu que renueva nuestros corazones y que luego habita en nuestros corazones ese espíritu santo es el que nos hace capaces para responderle a Dios con el lenguaje de Dios por eso esta alianza si puede perdurar aquí se pueden contar seis o siete alianzas en el antiguo testamento y no podían perdurar ¿por qué? porque siempre teníamos el mismo problema que era alianza entre un Dios que es fiel y misericordioso y un hombre ay pero el hombre siempre es incoherente frágil para el bien débil promete y no cumple esas son las características del ser humano entonces aparece una novedad ¿cuál es la gran novedad? ¿cuál es qué es lo realmente nuevo de esta alianza? lo realmente nuevo es este espíritu entonces ¿qué es lo que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo? nuestro Señor Jesucristo no viene a prolongar la ley de Moisés la ley de Moisés era completa si se quiere completa en el sentido de que ya contenía los preceptos y la claridad sobre lo que es bueno y lo que es malo eso ya estaba claramente dicho Cristo no viene a prolongar la ley de Moisés viene a darle al contenido esencial de esa ley lo que esa ley no tenía y que era lo que no tenía la capacidad de producir en nosotros esa convicción profunda ese amor y ese deleite en el bien y eso es lo que solamente puede dar el espíritu entonces ¿en qué consiste la obra que realiza Cristo? Cristo viene a deshacer las mentiras del demonio mentiras que se sintetizan en el cinismo y la desesperación deshace las mentiras del demonio revela el verdadero rostro de papá Dios ofrece sacrificio de propiciación por nuestros pecados porque el pecado tiene que tener consecuencias entonces Cristo asume esas consecuencias Él recibió nuestro castigo por supuesto que hay castigo Él recibió nuestro castigo entonces sobre Cristo recaen las consecuencias porque así lo ha aceptado Él voluntaria y amorosamente sobre Él recaen las consecuencias entonces Cristo acepta nuestro castigo y Cristo suplica al Padre para que nos dé el Espíritu repito las obras de Cristo porque es muy importante tenerlas claras primera obra que realiza nuestro Señor Jesucristo deshacer las mentiras del demonio es decir mostrar la realidad del pecado mostrar quién es Dios mostrar quién es el hombre y por consiguiente y por consiguiente desde esa revelación establecer el camino del arrepentimiento segundo Cristo nuestro Señor viene a ofrecer ese sacrificio que no es otra cosa sino aceptar con infinita 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 misericordia las consecuencias de nuestros pecados y en tercer lugar Cristo y esto también lo realiza en la cruz viene a suplicar a suplicar con amor a suplicar con infinita humildad y a suplicar con perfecta eficacia la difusión del Espíritu para nosotros por eso el Espíritu es el gran regalo de la cruz el gran regalo de la cruz de Cristo es el Espíritu porque el Espíritu llega a nosotros no porque lo merezcamos viene a nosotros como respuesta a la oración de Cristo en la cruz a la súplica ardiente de Cristo por la renovación de nuestras vidas entonces llega el Espíritu y así se constituye una comunidad que es la Iglesia bueno ahí tenemos el esquema básico de las alianzas ya entendemos que en el Antiguo Testamento está la primera alianza pero ya sabemos que no son que no es una son las primeras alianzas alianzas que no se perdieron sino que sirvieron para mostrar que es lo que caracteriza al hombre y que es lo que lo caracteriza debilidad y obstinación y para ver que es lo que caracteriza a Dios y que es lo que lo caracteriza fidelidad y misericordia ya está y a partir de ahí ver la necesidad de una nueva alianza y ahí es donde la piedad de Dios incomparable indescriptible nos ha dado a su propio Hijo para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna y ese Hijo ha hecho tres cosas ha quitado las mentiras ha aceptado las consecuencias de nuestros pecados y ha suplicado para que venga a nosotros por virtud de los méritos de su pasión venga a nosotros el don del Espíritu y solamente así hemos llegado a tener una alianza que es nueva y que es eterna y eso es lo que cuenta el Nuevo Testamento Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio y siempre en los siglos en los siglos en los siglos amén amén Gracias por ver el video.